¿Qué es la Diputación de Córdoba? De nuevas tecnologías y con la incorporación de la inteligencia artificial en el tratado de todos nuestros procesos, actos administrativos, toda la relación de tanto proveedores como ciudadanía en general con la Diputación. Apostamos por un modelo de Diputación y lo decíamos ayer en la firma del programa Córdoba 15, un modelo de Diputación muy, muy municipalista. Quiere decir que es una Diputación que vuelca todos sus recursos, toda su iniciativa en los ayuntamientos, respetando la autonomía local y propiciando que los ayuntamientos, las corporaciones locales que son quienes mejor conocen la realidad de cada uno de sus municipios y la realidad de sus vecinos y vecinas, pues cuenten con todos esos recursos económicos que aseguren que desde los ayuntamientos se les da esa respuesta útil, eficaz y ágil a la vez a las necesidades de todos los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba en cada uno de los municipios cordobeses. Eso ha sido así desde 2015, también en estos tiempos que nos han tocado vivir, pues ese esfuerzo se ha triplicado, se ha multiplicado para atender a las nuevas necesidades y fruto de ese esfuerzo, pues la realidad es que a día de hoy los ayuntamientos cuentan, por ejemplo, con un plan Más Provincias de 15 millones de euros, con un plan Córdoba 15 de otros 15 millones de euros, cuentan con los planes provinciales, que es una cuantía similar, en torno a algo superior a los 30 millones de euros, cuentan con todas las iniciativas, programas, convocatorias de la Diputación de Córdoba. Eso exige también, no solo a los ayuntamientos, un esfuerzo en la tramitación, sino también a la propia Diputación en cuanto a agilizar la tramitación de todos esos expedientes, de todas esas obras, de todas esas contrataciones, de todas esas compras, etcétera. Y, por tanto, necesitábamos dar un paso al frente en la utilización de las nuevas tecnologías para hacer que todos esos procesos, todos esos actos administrativos, fuesen mucho más ágiles. Y es lo que estamos haciendo, lo que hemos empezado a aprobar. Y supone que, desde el momento en el que cualquier departamento –y por eso es una acción transversal para toda la Diputación, para todos los departamentos de la Diputación–, comunica una contratación, una adquisición de una compra de material, etcétera, al departamento de contratación, este sistema que utiliza las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, desde ese primer momento se encarga de todos los trámites, empezando por comprobar que existe partida presupuestaria correspondiente para dicha iniciativa, siguiendo por la reserva de la cantidad en esa partida presupuestaria, comprobando que la licitación, en su caso, cumple con la ley de contratos, y asegurando que, en el momento en el que se produce la adjudicación, el sistema espera a que llegue la factura y, a partir de ese momento, se encarga también del pago de la misma. Con eso, nos estamos quitando muchos trámites intermedios, ahorrando mucho tiempo, utilizando solo la interacción humana para aquellas autorizaciones absolutamente imprescindibles. Pero, por poner un ejemplo, yo creo que aquí está la noticia, hemos empezado ya con 1.200 actuaciones de este tipo. En la última 600, el pago medio de una factura se ha situado en cuatro días. Hemos pasado de los 20 días de periodo medio de pago de las facturas que teníamos en los ejercicios anteriores, a tan solo cuatro días, en estos momentos, utilizando esta tecnología, utilizando la IA, la inteligencia artificial. Hemos ahorrado ya, en este periodo, un 200% de tiempo, por tanto. Y la pretensión es que lleguemos a un periodo de pago de las facturas de tan solo 24 horas. Eso convierte a esta diputación, como digo, en referente a nivel nacional, en utilización de nuevas tecnologías. Venimos trabajando desde toda la diputación, particularmente también desde Prinsa, desde nuestra empresa tecnológica, que también es un referente en su sector. Venimos trabajando en ese camino desde hace tiempo. Pusimos en marcha los municipios cordobeses inteligentes y sostenibles. Y también fuimos una diputación pionera y conseguimos reconocimiento del Premio Ciudadanos. Hemos puesto en marcha el Córdoba Distrito Smart. Y también mantenemos una línea continuada de colaboración con la Universidad de Córdoba en todo lo que tiene que ver con innovación, con tecnología, con nuevas tecnologías. En todo ese sentido estamos siendo pioneros. Y lo que queremos ahora con esta medida es beneficiar a todas las pymes, los autónomos de Córdoba, que se relacionan ahora con la Diputación de Córdoba, pero en un futuro muy inmediato con todos los ayuntamientos de la provincia. Porque esta tecnología es absolutamente exportable y con ese objetivo nace también de que en un día de mañana muy, muy próximo todos los ayuntamientos dispongan de esta herramienta para poder también reducir sus periodos de pago y para poder tener esa administración local que, si es la más cercana a la ciudadanía, también tiene que ser la más ágil, la más rápida y la más eficaz. Gracias. 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 Gracias.